Tenemos una cita con los deportes. Aquí en Noticias Telemedellín, sí, sí juega Quintero frente al Deportivo Cali en el comienzo de la serie semifinal de la Copa Colombia. No solamente el técnico Juan José Peláez sabe de la importancia del volante antioqueño. Sus jugadores hablan de la importancia de tenerlo en la cancha. Medellín después de la para por las eliminatorias recuperó jugadores y trabajó mucho en la parte táctica para enfrentar a Cali mañana en la semifinal de Copa Águila. Las finales se juegan con berraquera. Yo creo que Cali viene a eso, a tratar de buscar un resultado donde nosotros tenemos que ser inteligentes para que no suceda eso y que el resultado va a favor de nosotros. Otro jugador más que llega a la tolda roja es Gabriel Díaz, que viene de Millonarios a aportar como lateral o defensa central. Vine a demostrar por qué me trajeron acá. Vine también a salir campeón con esta camiseta. La semifinal con Cali trae una buena noticia para los delanteros y es el regreso del 10 que estaba lesionado. Para nosotros es muy importante, sabemos que es un jugador demasiado importante para nosotros, donde sabemos que en la parte de adelante lo aprovechamos demasiado por su inteligencia que tiene de juego. La idea de nosotros es tener esa movilidad. Medellín debe ganar por una buena diferencia para soñar con otra final en el fútbol colombiano.